Ya mangamos el galón, par de basofón, pinta Luis Butón, loco yo me veo cabrón Estamos matando, surfeando, brillando, surfeando, bebiendo, tratando, la vida surfeando El pariativo, mujer reactiva, y todo el mundo con la mano ¿Saben qué? Andan rumores sobre un tremendo lío que supuestamente está pasando en la vida de Charo Char Con su esposa, por una presunta segunda base, una comunicadora, promotora, no sé Que encontrarán fotos comprometedoras, supuestamente en el teléfono de Charo Char De su esposa, y tiene algunos problemas ¿Tú sabes algo sobre el tema, Jota? Bueno, en una ocasión... Atención, Ray, menos detalles En una ocasión, estuvo por aquí Charo Char, estuvimos hablando, yo tenía un tema que era sobre esto Del sexo por internet Cibersexo Cibersexo, y cosas así Y... Estuve hablando con Chelo Char De que a veces, a nosotros, las personas que somos del medio Nos llegan algunas fotos sin que uno la pida ¿Se entiende? Yo creo que no sé bien cuál será el caso de Chelo en esta ocasión Pero las mujeres de los artistas, de algunos de los muchachos del medio, deben entender Que hay cosas que nosotros no las podemos manejar ¡Bien! 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 No, 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 espérate ¡Jota, presidente! Es que así, hay cosas que nosotros no las manejamos Porque nuestro número es público, prácticamente Claro, claro Lo tienen muchas personas Hay fans que te envían una foto o algo Y tú le escribes algo por no dejarlo en visto ¿Tú entiendes? Pero no porque tú tengas un interés Claro, claro, sí Lo digo por referencia a ese tipo de casos Y Chelo Chá es una persona que se maneja bien Nunca ha sonado con escándalos de ninguna índole Solo algunos problemas ya profesionales con artistas O sea, que tú le estás enviando un mensaje a la esposa de Chelo Chá que recapacite Sí, que recapacite Chelo Chá es una buena persona Hombre trabajador Respeta a su esposa Respeta a su esposa Es uno de los pocos artistas urbanos que suben fotos con su esposa Claro, y eso tiene mucho que decir ¿Tú entiendes? En estos días Chelo Chá subió unas fotos Oh my God Subió unas fotos presentando un jacuzzi que está preparando en su casa Grandísima O sea, es una familia Yo creo que ella lo que tiene es que sentarse y hablar Porque dicen que ella puso a rodar una foto ¿Verdad, Soso? Sí ¿Cuál es la información? Mira, la información es que supuestamente Porque él me dice a mí que es el Chá Que supuestamente ella pues encontró en el celular de él Lo tomó y entró y vio en el WhatsApp las fotografías de que le mandaba esta promotora, modelo Y que está ahora mismo supuestamente en Europa Y dice que lo extrañaba y le mandaba fotos pues en una tina, en un jacuzzi Eso no es nada, hombre Sexy, semidesnuda y eso Eso no es nada Y ella pues inmediatamente reaccionó y le dijo que ella era la esposa de él, de Chelo Chá Y que pues iba a publicar esa fotografía y a mandarla para los medios para que ella no se meta con un hombre casado Bueno, tú entiendes lo de que yo soy la esposa de Chelo y esto sí Pero manda la foto no, que lo coja Chélin Bueno, está fuerte Que lo coja Chélin ahí Que Chelo es un tipo tranquilo y ella lo sabe No, y más que tú sabes que... Y no por defender a Chelo, ¿eh? Que si la maca yo lo digo aquí Artista de la talla de Chelo Chá, tú sabes que siempre paran... Siempre tiene que vivir con el día a día del bullying de las mujeres Sí Del acoso ¿Me entiendes? De mujeres que ya sería por sonar Por algún beneficio, por la fama Tú me entiendes Y uno es hombre al final Tú me entiendes Entonces uno... ¿Qué pasa? Aparte que el número público, como tú dices Jota Uno no se puede ver grosero cuando le envían cosas, ¿me entiendes? Uno tiene que saber marinar Exactamente Porque no le dicen Ok, yo soy casado Jep Pero tú dices No me mandes eso con mi esposa Automáticamente tú pierdes un fan Para que te clara Sí, eso duele Y tiene una persona Que es lo que va a dar comentarios negativos sobre ti ¿Tú quieres que te diga algo, Soso? Ajá Yo he perdido relaciones por fans Sí Por ese show Yo he perdido relaciones Porque yo digo Es que a los fans Uno tiene que tratarlo bien Hacerlo sentir bien Y hacerlo sentir principalmente importante en nuestra vida Sí, pero es difícil un ejemplo Porque es como tú dices Hay que tratarlo bien Pero la tipa te está básicamente acosando Entonces tú como hombre O sea, buscar la manera de cómo sacarle el pie De manera que no te vea grosero Es difícil Es muy difícil Manejarlo Así que ojalá Ojalá Hay una pronta recuperación en esta pareja Y que no se lleven de los malos comentarios Porque son una pareja muy chula Sí, hombre El cual se ven siempre muy felices en la foto Y muy contentos con su baby Mira que yo no soy muy cupido Yo cuando yo El consejo se lo hubiese dado a Chelo Pero Hay que A veces tomar conciencia Cuando suceden algunas cosas como esta Claro, claro Que la persona cuando está celosa Está ciega Eso es así Mira, ¿y tú sabes qué? Entonces, ¿dónde es que tú vives? Que yo te quiero en camino un pedazo Mujer Que yo te quiero en camino un pedazo Ay, ¿cómo? Que yo te quiero en camino un pedazo Un pedazo Ay, yo tengo miedo que te atraguen Y te quiten los zapatos ¿Dónde es que tú vives? Pa' encaminarte un pedazo Y tú vives en el piantinio Tú vives en el n...